El yugo y la cruz El animal suda al tirar del arado Con la cruz, sangra al ir muriendo poco a poco La consagración y el ministerio cristiano significan que el discípulo de Jesucristo Tiene que estar siempre listo para sujetarse al yugo o para llevar la cruz Es interesante que en una escuela protestante en Ginebra, en Suiza Tienen un precioso emblema como símbolo de aquella institución Es un buey entre un arado y un altar Al pie de aquel emblema hay una leyenda que reza Siempre listo Lo que quiere decir que aquellos estudiantes Tienen que estar siempre listos para el servicio o para el sacrificio